El emotivo mensaje que Maxi Muerta dedicó a Amaya. El aplaudido nuevo ministro de Cultura publicó un artículo en el que brindaba unas emotivas palabras a Amaya y Alfred durante su paso por OT2017. Amaya de mi vida y de mi corazón, tan coherente, tan bella, tan naif, tan responsable, tan virtuosa, tan feliz, tan brillante, tan perfecta, te digo ahora que no me lees que te deseo una larga carrera musical y emocional. Alfred, más de lo mismo. Con estas palabras, Maxi Muerta, nuevo ministro de Cultura y Deportes del gobierno socialista de Pedro Sánchez, quiso referirse a Amaya y Alfred con un artículo publicado en enero, durante la fase final de OT2017. Muerta también quedó atrapado en las redes del fenómeno OT, confesando haber caído rendido a su sitio Festars y a sus juegos de sobremesa en el sofá, a los roces tímidos en el pasillo y a la complicidad de los silencios en el grupo. Un fenómeno musical que miles de personas siguieron a través del canal 24 horas y que el actual ministro comparaba como volver al colegio, a las clases de gimnasia, como vivir una serie que se está grabando en directo, como mirar desde la ventana el patio de luces donde otra pareja se besa a escondidas. Sin embargo, el periodista quiso recalcar en su opinión la parte negativa de entrar en un reality show, aún siendo musical, y acabar encontrando el amor, me da mucho miedo cuando la presión popular o la musical les obliga a continuar juntos a pesar de los roces. No quiero imaginar el dolor de repetir una canción que se grabó en tiempos de bonanza ante un público que ignora que todo se ha tornado gris. El nuevo ministro también quiso aconsejar a Amaya y Alfred tras convertirse en los representantes de España en el festival de Eurovichan con tu canción, y como Eurofan confeso, Huerta escribió que el certamen suele convertirse en un meme, en un gif parodiado hasta el paroxismo, salvaos de que os pregunten por la pareja y los hijos hasta la eternidad. Cantad solos. Gracias.